Pero, y esta vez tampoco, Racing 2, Celta 1, lleno, 22.000 espectadores y arbitraje de gracia redondo. Pues, exceptuando el Valencia Atlético de Madrid, probablemente este, o la última media de este partido, haya sido uno de los mejores de la jornada. Muy abierto el partido. En la primera parte, ocasión para el Racing. Disparo desviado, remate desviado de cabeza, de Correa. Después de ese error de Zürer, Cadete no puede aprovechar el balón para batir a Ceballos. Yo voy a seguir buscando un zurdo, el Celta, para ir para la banda izquierda. Vamos a ver si lo tienen cuenta en algo. De nuevo oportunidad para el Celta en el remate de Cadete. El paseo había sido de Oscar Vales. Los que hemos dado, ya saben, Celta-Real Madrid. Si hoy hubiera ganado el Celta, serían a 2-5. Oportunidades en el mano a mano de Cadete entre Ceballos. Cadete había recibido el pase de Jaim Revivo. Que, por cierto, jugaba en la camiseta. Él y Matiño sin publicidad. Una cosa curiosísima. No sé por qué. Ahí estaba Revivo intentando sorprender a Ceballos, que les guiaba a córner. Y Ceballos que tiene que intervenir ahí ante Jaim Revivo de nuevo. Ahora la oportunidad es para José Félix Guerrero. De cabeza, Guerrero, atrapa Richard Dutruel. La prácticamente única oportunidad del Racing en toda la primera parte. Centro, Chutyos Carvales. Ceballos otra vez envía. Ataque de esquina. Ceballos ha sido el mejor del Racing. Es una buena cosa de todo lo que ha atacado el Celta. El Racing había tenido mala suerte en las últimas jornadas. Hoy la ha tenido buena. Jugada de Juan Sánchez. Y gol de Sánchez. Minuto 52. Se adelanta el Celta en el marcador de los campos de Sport del Sardinero. En ese momento se empezaba a pensar en el Celta Madrid de la semana que viene. Sí, en ese momento el Celta se ponía a dos puntos. Con lo cual le hubiera pasado el domingo. Si le ganaba, ¿verdad? Sí, a la dos por ahí, ¿verdad? No, no, hombre. José Félix Guerrero pide penalti a Félix Noglacia Redondo. Os suplica. Yo fíjate, creo que es más. Después de la oportunidad de Alberto. El agarro de José Félix, que es el jugador del Celta. El doble virtual. Que había entrado un poco antes sustituyendo a Carete. Y ahí está el gol del empate para el Racing. Minuto 69. Correa. No me extraña. Este jugador es de lo mejor de la primera edición. En cinco minutos. Hc remate. Lleva ya 14 goles. Y un pase magnífico. Y el Racing ha remontado. Nunca ha sido cuando acaba la temporada del once ideal. Yo no sé si iba a entrar, pero podría, ¿eh? El pase fue de... Rodimir de Saznick. Acción de Alberto. Pisa la pelota y dispara. Peralito al palo. De repente el Racing subió. Empezó a pasarlo muy mal el Celta. Y en absoluto. Ya lo hemos comentado en el jardinero. De Saznick hizo el 2-1 en el minuto 80. El pase es de Correa. Medio gol de Correa. Luego hay que rematar ese balón, pero el pase que mete Correa, el recorte y el pase que mete luego, es sensacional. Ocho goles lleva el ruso, aunque este lo podría compartir con quien ha compartido ese abrazo. ¿Qué balón? Medio gol, el pase de Correa. Sí, a un territorio que no es ni el defensor ni el poder. Todavía tuvo oportunidades el Celta. Como ese disparo cruzado de Jaim Revivo. Hay que mucho, fíjate, me lleva publicidad. Y cabezazo de Oscar Vales, que se va pegado al poste derecho de la portería de Ceballos. Poco después acabó el partido. La victoria se quedó en Santander. Racing 2, Celta 1. El Racing sale incluso de la zona de promoción. El diario Montañés titula Épica la historia del Racing y reencuentro con su afición. Y el faro de Vigo. El Celta sucumbe a la maldición del sardinero. Lleva el Celta sin ganar, o lleva el Celta sin ganar, 14 temporadas. No parece que el sardinero. No, que no hagan.